El viceministro de Seguridad, Osiris Luna, aseguró la mañana de este miércoles 26 que los centros penales continuarán en estado de emergencia y reiteró que dentro de los recintos no había un verdadero bloqueo de señal telefónica. También dijo que un pandillero fue capturado con información cuando iba libre de un penal. Lo vamos a continuar así hasta tener el control de la cárcel. Nunca se tuvo, lo hemos demostrado, no había ni siquiera un verdadero bloqueo de señal. Hoy sí lo estamos haciendo. Esto con la CIGED, con el Ministro de Seguridad, con el Presidente de la República encabezando todos estos proyectos que nunca van a saber la estrategia verdadera que vamos a tener de seguridad, pero existen planes estratégicos que lo van a ver al final, que esto vamos corriendo y lo vamos a hacer de la mejor manera. Hemos encontrado manuscritos, los llamados huilas por parte de los pandilleros, en los cuales ellos emitían órdenes. Hemos detectado incluso cuando salió del penal de Quezaltepec, que un pandillero de la 18 que iba procesado y ya salía, 36 huilas llevaban a su interior estos documentos prácticamente con órdenes específicas para la pandilla afuera, lo detuvimos y le quitamos todas esas cosas, esperando obviamente el proceso natural del cuerpo. Pero lo que estamos haciendo es tomar todas las medidas para que no salga ninguna orden de los centros penitenciarios. Con respecto al funcionamiento de las tiendas penitenciarias y con el programa Yo Cambio, que fue puesto por la pasada administración en los centros penitenciarios, el funcionario dijo lo siguiente. Eso es algo que vamos a tomar una decisión respecto a las auditorías que se van a realizar. Yo Cambio lo vamos a evolucionar, lo vamos a transformar. No solo va a pasar de ser un ocio carcelario que se evitaba, hoy va a pasar a ser un sistema rehabilitante y reinsertante, sin duda. Este es un informe de la prensagrafica.com